¿Alguna vez te has dejado llevar por las notas de un bolero? Este género musical, que llegó a México desde Cuba a finales del siglo XIX, ha sido una piedra angular en la música romántica del país. En las décadas de 1940 y 1950, el bolero alcanzó su máximo esplendor en México, con figuras legendarias con Pedro Infante y Javier Solís, quienes lo adoptaron y lo fusionaron con la cultura mexicana. Este género no solo es música, sino un viaje emocional. Canciones como Solamente una vez, de Agustín Lara, Bésame Mucho, de Consuelo Velásquez, y Sabor a Mí, de Álvaro Carrillo, han traspasado fronteras y generaciones. Hoy, el 25 de agosto, se celebra el Día del Bolero en la Ciudad de México, un tributo a su influencia y romanticismo. Te invitamos a redescubrir estos clásicos, que siguen vibrando en el corazón de México. ¿Cuántos boleros conoces? Descubre su magia y emoción. Siento embriagrante y el dulce.